Visitar el ecoparque Vive Responsable, una iniciativa de Bacus, en la ciudad de Pucallpa, realmente ha sido una gran aventura. Este ecoparque está ubicado cerca de donde está la empresa cervecera en este lugar y es una experiencia realmente inolvidable. Alejandra Fonseca ha estado ahí y tiene el reportaje. En Pucallpa, la capital de Ucayali, se encuentra el ecoparque Vive Responsable, un proyecto de la cervecería Bacus junto a Reforesta Perú. Allí, los ingenieros y agricultores trabajan para conservar los distintos árboles de la Amazonía, plantando nuevas semillas y usando tecnología para mejorar la calidad ambiental. El ecoparque Vive Responsable es un modelo de gestión ambiental sostenible, que lo que busca es mejorar la calidad ambiental de la zona donde estamos ahora, en Ucayali, generar capacidades forestales, compartir buenas prácticas ambientales y desarrollar tecnología. El ecoparque Vive Responsable consta de cuatro áreas, la planta de abono orgánico, el vivero forestal, la zona de plantaciones y el zoo criadero. La primera es la planta de abono orgánico, que es el compost. Lo que se hace aquí es utilizar el 100% de los subproductos cerveceros y con mezcla de algunos otros insumos, lo que se consigue es un abono orgánico de alta calidad, que luego es utilizado en las plantaciones. Bueno, lo que nosotros hacemos es acá recepcionamos los residuos cerveceros, lo que nos envían a la cervecería, para nosotros procesarles, ¿no? Como todos son materia líquida, nosotros lo que buscamos es un producto que tenga materia sólida para mezclarlo con los líquidos. Hemos encontrado un producto que es el acerrín, que nosotros lo llamamos material de soporte. El acerrín, como es sólido, lo mezclamos con la levadura y vamos formando nuestras pilas. Como pueden apreciar, ¿no? Acá en lo que estamos haciendo nosotros, estamos formando una pila. ¿En qué consiste? Una capa de acerrín, el siguiente bala, el lodo, una capa de gallinaza, otra capa de etiqueta y microorganismos. Bueno, los microorganismos son bacterias benéficas que nos ayudan a controlar los malos olores y a acelerar el proceso, como vienes viendo, ¿no? Había una diferencia total. ¿Por qué? Porque en Reforesta Perú no solo es un trabajador, sino también van enseñando, con las capacitaciones que nos dan, nosotros vamos absorbiendo más conocimiento de acuerdo a cómo nos desarrollamos en nuestra propia área de trabajo. O sea, gracias a eso nosotros empleamos el conocimiento en el trabajo y vamos viendo el resultado. Y yo creo que es lo más que se puede rescatar de uno donde se trabaja, ¿no? Luego encontramos el vivero forestal, donde las semillas se siembran en recipientes especiales que serán tratadas por 90 días. Una vez que crecen a la estatura adecuada, son llevadas a las plantaciones. Y lo que vamos a realizar a continuación es una siembra directa de semillas de teca, que es una especie forestal de muy amplio mercado en cuanto a su uso, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, realizando una siembra directa, en este caso de semillas, con la finalidad de darle las condiciones de germinación, ¿no? En este contenedor de plástico, ¿no? Para posteriormente, después de un lapso de tres meses, ya tener plantas logradas de calidad. Entonces, eso es un procedimiento que realizamos, siembra directa. Y el otro trabajo que hacemos en el vivero es repique, donde si uno cuenta con semillas muy difíciles de manejar, lo que hacemos es sembrarlas en bancos de arena, en un almácigo, y de ahí, mediante la ayuda de un pequeño repicador de madera, procedemos a una siembra con mucha delicadeza de la plántula, ¿no? Es así como el vivero inicia su etapa de producción, y después de un lapso de tres meses, ya tenemos plantas, plantas listas para campos definitivos. Es una operación que parece sencilla, pero que necesita bastante práctica, precisión, para lograr un buen desarrollo y un buen emprendimiento de las plantas. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que empezó a trabajar en el ecoparque de Doaco? Ha cambiado bastante en la tecnología que estoy trabajando a lo mejor esta, porque anteriormente llenábamos en bolsas de aquilo, y ahora estamos trabajando con bandejas y tubetes, que nos da mucha facilidad para el repique y hacer más rápido el trabajo de lo que es todo el vivero. Las plantaciones buscan preservar las especies emblemáticas de la Amazonía, como la caoba, el cedro, la bolaina, la capirona, y otras que han sido adaptadas a la región, como la teca, el pino y el eucalipto. Lo que buscamos con las plantaciones es no solamente preservar las especies de flora de la Amazonía, sino también crear plantaciones sostenibles, que el día de mañana puedan ser rentables, son maderables y con alta captura de carbono, porque lo importante es que estas especies tienen alta captura de carbono, que el día de mañana nosotros podemos, como empresa, neutralizar nuestras emisiones, ya sea de nuestra planta en San Juan o de nuestra flota de distribución también a nivel nacional. En el zoo criadero se protegen las especies en peligro de extinción y emblemáticas de la zona, como el jaguar, sagino, huangana y tapir. El encargado es el doctor Edgar Álvarez. La Fundación Bacus conduce el socriadero San Juan acá en Pucalpa y está destinado, orientado a la protección del otorongo en cautiverio, en condiciones de cautiverio. Y por supuesto también creamos algunos otros animales como un programa de educación ambiental para que los que nos visitan entiendan que no solo es proteger al otorongo, sino que tenemos que proteger también a su presa en su hábit natural. Eso no quiere decir que nosotros debemos de comer los animales que tenemos acá. Ellos tienen una alimentación especial a base de carne de res, de caballo, de quino, aves, pescados, sales minerales, huevos, etc. El ecoparque irresponsable es un modelo de gestión ambiental sostenible, pero lo más importante de este proyecto es que el modelo es totalmente replicable en cualquier otra región de la Amazonía. Es un modelo que busca la calidad ambiental, que busca generar capacidades forestales, prácticas ambientales y por supuesto beneficiar a la comunidad, porque la comunidad es la que recibe esta capacitación, esta tecnología y la puede perfectamente aplicar en cualquier otra región de nuestro país. En el 2011, la cervecería Bacos, junto a su aliado estratégico Reforesta Perú, crearon un proyecto con la finalidad de educar y capacitar a las personas en el uso de la tecnología forestal, que permite obtener hasta un 60% más de beneficios frente al método convencional de plantación. Este proyecto obtuvo el financiamiento del Fondo Concursable del Programa de Manejo Forestal Sostenible en la región andina, costeado por la cooperación finlandesa y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Bueno, este proyecto lo que busca es validar un paquete tecnológico en el que podamos decir que puede crecer una plantación el 60% más de una siembra convencional que se hace en la región. Si bien es cierto, a nivel de Ucayali, existen empresas reforestadoras que siguen aplicando tecnologías convencionales, pero sin embargo no se han obtenido plantaciones exitosas. Con este proyecto lo que buscamos es validar eso, una propuesta tecnológica que nos permita un incremento del desarrollo del árbol en más de un 60%. Hasta la fecha vamos ya casi dos años de ejecución del proyecto y como puedes ver, se puede validar. Ahorita lo que observas es una parcela con innovación tecnológica de Bolaina que está asociada con cobertura de Canabalia por un tema de control de maleza versus la otra parcela con innovación, con una propuesta convencional. vas a ver la diferencia de crecimiento notoria. Estamos hablando con un tamaño promedio de casi 3 metros en la Bolaina versus 60 a 70 centímetros con una siembra convencional. Si bien es cierto, este proyecto lo que buscaba era una innovación que tenga algo innovador esto, también tenía un componente social que hasta el momento se identificó ya varios públicos objetivos como podían ser los productores de cacao, las comunidades nativas, estudiantes de centros educativos de nivel superior y los mismos profesionales de la región con la finalidad de transferirles esa tecnología. De lo que nosotros antes, digamos, sembrábamos convencionalmente entre 300 a 400 árboles día conforme hemos ido, digamos, mejorando nuestra tecnología, ¿no? Hemos saltado de 300 a 400 plantas, hemos saltado a 700 plantas día, ¿no? Y hemos saltado a 900 y actualmente con esa tecnología, como usted puede apreciar, estamos ya en 1.200 plantas día instaladas por persona. El ecoparque vive responsable de Ibacus es un buen modelo de gestión ambiental sostenible que debería ser imitado por otras empresas con el fin de cuidar la Amazonía peruana y de educar a la sociedad sobre la importancia de preservar la flora y fauna de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!